Sinceramente, yo no voy a estar manteniendo a un hombre que ni siquiera trabaja. Además, hace más de tres meses que ni siquiera trabaja. Y no voy a estar manteniendo que se lleve sus benditas ropas. ¡Todo que se lo lleve! ¡Yo no lo quiero en mi casa si no va a trabajar! ¡Que se lleve todas sus cosas! ¿Qué le pasa a esta vecina? A ver, voy a ir, a ver. ¡Ay! ¿Qué te pasa vecina? ¿Por qué estás botando su ropa de tu esposo? ¡Ay vecina! Me cansé de mantener a ese hombre. Yo nomás lo tengo que mantener. Él ni siquiera busca trabajo. Dice que va a buscar trabajo, pero hace de tres meses que ni siquiera encuentra trabajo. ¡Ay vecina! Si tú quieres mantener un hombre así, mejor no tengas. ¡Ay vecina! Si estoy viendo, así sola yo estoy bien. ¡Qué bueno vecina! Si tú ves a mi esposo, le dices que recoja su ropa, porque yo no lo quiero en mi casa. ¡Hasta luego! ¡Ay! ¡La vecina bien tonta! ¡Mira cómo bota su ropa de su esposo! ¡Ay! ¡Su esposo que es bien bueno! Yo se le voy a recoger esta ropa y voy a llevar a mi casa. ¡Ay! ¡Mira! Todas sus ropas la bota. ¡Ay! ¡Mira! ¡Ay! 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 Y además, dice que ya no trabajas como tres meses! ¡Vecina, pero cómo es posible que bote mi ropa, pero si es verdad hace tres meses que ya no trabajo, pero yo salgo todos los días en busca de trabajo y eso ella bien lo sabe. Tu esposa ya no quiere verte en tu casa. Y además, yo he recogido tu ropa. ¿Quieres verla para que me creas? ¿En serio, vecina? Bueno, vecina. A ver, ve para creer, vecina. Sí, vamos y me muestras las ropas. Sí, vamos. Y mi casa hay guardado. A ver, vecina. Ven, ven, ven. Mira, vecino. Aquí están tus ropas. Menos mal. Un par de calcetín y traído. Mira. Verdad, vecina. No puedo creerlo, pero estas sí son mis ropas. Ay, vecino. Yo te recomiendo que vayas a conversar con tu esposa, porque tu esposa está bien enojada. Sí, vecina. Voy a ir a hablar con mi esposa. Vecina, ¿me lo puede guardar mis ropas, por favor? Yo voy a ir a hablar con mi esposa. Esto no puede quedar así. Por favor, ya, vecinita. Sí, vecina. Ya, vecina, ya me voy. Y entonces, tú hablas con tu esposa y vuelves aquí. Sí. Justo está aquí. Hola, mi amor. Mi amor, nada. ¿Tú qué haces aquí en mi casa? Bueno, yo me vine aquí para mi casa para que me expliques qué es lo que está pasando. A partir de ahora, esta casa ya no es tuya. Además, ya estoy soltera. Y ya me cansé de que hace más de tres meses que te despidieron y ni siquiera encuentras trabajo. Todos los días vas a buscar y ni siquiera encuentras. Ya me cansé de mantenerte. Yo sé que hace tres meses me despidieron, pero yo estoy buscando trabajo y no encuentro. Hace tres meses que no trabajas. Yo por eso tomé esa decisión. Por eso te boté todas las ropas, porque yo ya no puedo aguantar más. Pero, mi amor, si yo cuando trabajaba te compraba todas tus cosas. Y ahora que no tengo trabajo, ¿me quieres botar? A ver, dime tú. ¿Quién dura buscando hace más de tres meses trabajo y no encuentra? Dime tú. ¿Sabes qué? Hazme un favor y lárgate de aquí. Y anda a buscar tus ropas que te lo boté. Porque yo, la verdad, que no te voy a aguantar más. ¿Entonces me estás diciendo que lo hecho ya no tiene solución? Sí, porque la verdad, yo no pienso mantener a un hombre. Suficiente, te aguanté tres meses. Ah, pues entonces me voy. ¡Lárgate! Yo no voy a estar manteniendo a un hombre. Vecina. Ay, vecino, ¿qué fue? Sí, vecino, tenías razón. Me botó de mi casa. Yo te dije porque tu esposa estaba bien molesta porque tú no tienes trabajo. Ay, vecina, tú sabes que cuando yo trabajaba le compraba de todo. Y ahora que no tengo trabajo, así me bota de la casa. En verdad que eso sí duele, vecina. Ay, vecino, tu esposa está loca. Te bota por una simple cosa. Tú quieres un buen hombre trabajador. Ay, no sé por qué hace esto tu mujer. Ay, vecina, en verdad no me daba cuenta que esa mujer solo me usaba para que le compre todas sus cosas. Ay, vecina, y ahora no sé qué hacer ni en dónde quedarme. Ya no tengo un hogar, vecina. Ay, vecino, no te preocupes. Quédate en mi casa. Mi casa es tu casa. Ah, mira, la vecina María le botó a su esposo. Pero la otra lo recogió en su casa. No lo puedo creerlo. Qué mala. Sí, vecina, acepto quedarme en tu casa. Además, la casa de mi mamá es demasiado lejos. Ay, vecino, no te preocupes. Por algo somos vecinos. Mi casa es como tu casa. Y entra al cuarto y acomódate tus cosas. Ay, vecino, muchas gracias por todo lo que estás haciendo por mi vecina. Algún día te lo pagaré. Ay, no te preocupes, vecino. Vaya y acomódate. Ya, vecino, muchas gracias. Ah, pero vecino, antes de eso, ¿me puedo dar una ducha? Sí, ducha. Tien, mamá, ahí atrás está la ducha. Ya, vecino, muchas gracias. Qué tonta la vecina. ¿Cómo puede votar a un hombre bueno? Acá está la vecina. Vecina, buenas tardes. Ay, vecino. Vecina, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y usted? Ay, vecina, tengo que contarte algo. ¿A mí? No me gusta ser chismosa, pero esto es bien grave. Pero cuéntame. Pero esto se trata de traición. ¿Qué? ¿Traición? Pero cuéntame, dime. Es sobre su amiga. ¿Sobre mi amiga? Pero ella es mi amiga. Ella no es buena amiga. ¿Qué pasa con mi amiga? Mira, vecina. Ella tiene alojada a tu esposa en su casa. ¿Esposo? Sí, vecina. Ay, vecino. ¿Cómo usted va a venir a decirme eso? Eso no lo puedo creer yo. Ella es mi amiga. No creo que me haga eso. No, no te lo puedo creer. Yo doy la cara por ella. ¿Cómo usted va a venir a inventar esas cosas sobre mi amiga? Yo no puedo creer lo que vi. Pero ella ya va a destruir el tercer matrimonio. ¿Pero usted está seguro que está hablando sobre mi amiga? Por supuesto que sí. Por eso yo no puedo ver esas cosas. Por eso yo me siento intranquilo. Ahora mismo debe tener bien acogido a tu esposo. Ay, vecino. Yo voy a ir, ahorita mismo, a ver si es verdad. Sí, vecina. Vaya a verlo. Bueno, vamos. Ay, vecina, vamos. Yo te acompaño. Esto no puede ser verdad. ¡Vecina! ¡Vecina! Sí, vecina. ¿Por qué tanta bulla? Vecina. ¿Es verdad que mi esposa está aquí en tu casa? Sí, sí está ahí adentro. Vecina. ¿Se puede saber qué hace mi marido en su casa? Tú has votado. Por eso yo he alojado en mi casa. Porque yo soy una buena vecina. Vecina. Ay, vecina. Yo no sabía que tú eras bien bondadosa. Vecina. ¿Ahora por qué lo buscas? ¿Ya la has votado? ¿Ah? Porque es mi esposo. Ahora es tu esposo. Porque tú ya la habías votado. Porque no tenía trabajo. Vecina. Vecina. Yo no sabía que usted era tan hipócrita. Yo lo esperaba de otras personas. Pero menos de ti. ¿Qué? ¿Yo hipócrita? Olvídese de eso. Ahorita mismo. Llame a mi esposo. Que ahora mismo me voy con él. Ay, no me hagas rir. Él no se va contigo. Él se queda conmigo. Aquí en mi casa. Porque tú ya la has perdido. Ay, vecina. Caíste muy bajo. Lo que cayó bajo eres tú. No vengas a buscar a él ni a mí. Dale vuelta y vete. Adiós y vete. Esa descarada. Decía ser mi amiga. ¡Sinvergüenza!